Música Si alguna vez hace por ahí ocho años, salió de manera natural unos gerentes, aseguradoras, pelados, súper buenos, no sé qué, entonces ellos se reunían conmigo cada ocho días y yo los empecé a entrenar, empezamos a leer libros, no sé qué, y yo les decía tienen que hacer esto y tenía que ver con relacionamiento con personas. No hay nada que te haga formar más que cuando tienes que hablar con personas. No hay nada que te haga formar más que cuando tienes que ver con personas, porque ninguna otra cosa te forma más que la interrelación con otras personas. Entonces yo les dejaba, les decía, bueno, esta semana vamos a hablar con tantas personas y vamos a lograr estos resultados. Y eran de buen nivel. Cuando yo llegaba me decían, yo les decía, listo, ¿cómo les fue? Y me decían, no, la gente me dijo que no. La gente me saca la lengua. La gente me canceló la cita. Es increíble. Y yo decía, claro. ¿Cómo se van a volver empresarios? Porque la influencia la tenían así de chiquitita. Entonces eran gerentes, pero no líderes. El mundo está lleno de gerentes, no de líderes. Por eso los muchachos que están estudiando administración de empresas, salgan, se desayunan. Eso es gerencia. Eso no es para nada. Tienen que formarse como líderes. Los gerentes no son líderes. Hay un abismo impresionante entre el gerente y el líder. Pero demasiado impresionante. Y ¿saben por qué ellos no podían hacer esos ejercicios? Porque eran gerentes, porque estaban acostumbrados a dar órdenes. Y resulta que los líderes no dan órdenes. Los líderes influyen. Los líderes inspiran. Los líderes dan el ejemplo. Los líderes primero hacen lo que ellos quieren que el otro haga. No le dicen a los demás lo que hay que hacer, sino que lo hacen primero para que el otro los siga. Los líderes se hacen querer de los otros. Por eso los líderes tienen mucho más resultados que los gerentes. Y entonces, ninguno avanzaba. Y era porque tenían muy enano el liderazgo. ¿Saben por qué la gente es tan costosa y los líderes son tan costosos? Porque a medida que un gerente avanza en el liderazgo, ya no quiere ser empleado. Si una persona me dice que es líder, pero sigue siendo empleada, es porque no es líder, es gerente. Porque apenas avanza el liderazgo, las alas le salen y dicen, marica, ¿yo qué hace aquí? Y eso me pasó a mí. Yo era un gerente, yo era rector de una universidad. Yo me leí este libro. La conspiración de los ricos. Este libro le va a encantar. Este libro le va a encantar. Este libro le va a encantar. Cuando yo leí este libro y cuando leí este que está aquí, de queremos que sea rico, inmediatamente, pues no con estos dos libros, obviamente, pues yo, y tampoco te digo que son únicamente los libros, no, son tus ganas también. Es lo que quieras de la vida. O sea, no son solamente los libros, ese es un pedacito solamente, pero en mi caso a mí los libros, pues como yo quería otras cosas de la vida, a mí me impactaron. Y entonces yo me levanto de la silla y empiezo a tener literalmente conflictos con los dueños de mi empleo. Y duré seis meses leyendo estos libros, seis meses, y tiré literalmente para arriba el cargo. Salí fascinado. No tenía plata, pero ya tenía libros en la cabeza. O sea, ya no tenía plata, pero ya tenía libros en la cabeza y yo ya sabía lo que iba a hacer. Y me salí de allá y me fui. Me lancé hoy, uno, un gerente, y allá me dijo, me dijo, ve María, ¿y vos cómo hiciste para ser empresario? Y entonces yo les conté, les dije, no, yo simplemente leí unos libros y yo me lancé como, yo obviamente eso no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Uno cuando se lanza, tiene que lanzarse con paracaídas. Yo me lancé sin paracaídas. Claro, porque yo dije, o sea, yo me salí de la universidad y a mí me preguntaban, ¿cómo hace que salió ese rector? ¿cómo le explica vos a tus amigos que te saliste de ser rector porque te leíste unos libros? ¿Sí me entienden? La gente dice, este es lo que es yo. Yo no le contaba a la gente y yo me acuerdo que una vez estaba en un cóctel por aquí cerquita y un arquitecto se acercó y me dijo, ve, ¿verdad que ya no era rector de la universidad? Yo le dije, no, yo ya me salí de eso. Y me dijo, ve, ¿y por qué no te das unas clases? Yo soy profesor de una universidad importante aquí en Cali y me dijo, ¿y por qué no te das unas clases? Yo te consigo unas clases ahí. Y yo lo vi, yo dije, ¡tambó! O sea, yo, 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 yo le dije, eso lo, yo, 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 lo veía, es increíble, ese, cómo me dice que, o sea, él me veía como con compasión, como que pesar, y se, ¿verdad? cómo se va a salir de la universidad, pues yo le consigo unas clases, por eso los libros son tan poderosos, tan poderosos, o sea, yo valoraba tanto lo que estaba haciendo que dar clases, ¿sabe cuánto pagan ahora de clase en posgrado? En esa época, 50 mil pesos 50 mil pesos en serio 50 mil pesos ¿no nos parece una grosería? una grosería hoy yo no sé si yo creo que 100 mil no creo que estén pagando 100 mil pesos yo no sé pero es una grosería entonces yo decía Esteban ¿cómo me va a decir? y es porque el otro te ve raro el otro te ve raro y los libros yo empecé a leerme esto me salgo de la universidad y empiezo a entrenar la mente empiezo a practicar lo que yo leía y jamás acepté nunca antes hoy doy clases porque lo que yo hago literalmente es eso dar clases pero a 3 mil alumnos a 1.500 y me pagan 10 mil dólares eso era lo que me ganaba en un año a mí me parece que eso no lo paga ni Harvard a esos profesores de Harvard no les pagan eso Harvard no paga eso a nosotros nos pagan eso no a todos pero a muchos nos pagan eso pero a otros les pagan 3 mil 4 mil la clase no a todos no a todos no a todos Gracias por ver el video.